Hola, ¿cómo están amigos de Tiempo Suplementario? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y nuevamente estamos aquí con la sección entrevistas y estoy muy contento porque el día de hoy nos acompaña un jugador que marcó historia en Sporting Cristal. Llegó en el 2012, fue campeón justamente con el equipo rimense en el 2012. Tenemos con nosotros a nada más y nada menos que Nicolás Ayr. Bienvenido Nicolás a Tiempo Suplementario. Hola, hola, aquí están. Un abrazo para todos. Muy bien, Nicolás, muy agradecido por haber aceptado la invitación. Vamos a estar hablando un poco más de tu carrera y también por tu paso por Sporting Cristal. Gracias a ustedes por la invitación y por el hecho de hacerme participar. A ti, Nicolás. Y bueno, sabemos de que tú eres originario de Buenos Aires, iniciaste en el fútbol, en Estudiantes de La Plata, me parece. Sí, esos fueron mis inicios, estudiantes. ¿Cómo así empezó el gusto por el fútbol? Ya que por ahí nos enteramos que tus papás son médicos, por ejemplo. ¿No te llamaron de repente para que puedas iniciar por la medicina? No, desde pequeño. En el barrio, en el colegio, cuando patías todo el tiempo la pelota, a medida que vas creciendo y te vas dando cuenta de que te gusta. Le fui dedicando más tiempo, me fui involucrando más, los equipos ya me llamaban. Bueno, llevo Estudiantes de La Plata en su momento ideal como para empezar a crecer y a formarme y bueno, me formé ahí como jugador. Así es, Nicolás, tuviste, de hecho, una gran formación, Estudiantes de La Plata, es un gran equipo, muy reconocido, no solamente en Argentina, sino también a nivel mundial. Y bueno, llegó el 2001. Debutaste en primera división, una goleada 3 a 0 contra Gimnasia Grima de La Plata, uno de los rivales, por no decir el rival más directo de Estudiantes, ¿verdad? Es el clásico, es el otro equipo de la ciudad, sí, llegó mi debut en el 2001, muy lindo recuerdo tengo, pero bueno, atrás de ese debut hay una larga formación, una larga carrera que recién empieza, ¿no? Y bueno, a partir de ahí uno se hace profesional, pero todo sigue. Así es, iniciaste incluso como lateral izquierdo, me parece en ese partido 3 a 0, imagino que fue una fiesta ahí. Sí, 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 cada clásico se vive como una fiesta. Sí, sí, debuté como lateral por izquierda, fue un puesto extraño para mí, porque no manejaba esa pierna, ni ese costado, sino era... Sí sabía las posiciones y las cuatro posiciones de atrás, lo había hecho, pero bueno, las cosas se dieron así y me preguntaron si estaba preparado para afrontarlo y yo dije que sí. Buenísimo, buenísimo, Nicolás. De hecho, tuviste una gran actuación en ese partido y también te quedaste en estudiante por tres años más incluso hasta que llegaste a La Plata Fútbol Club. Es un equipo, me parece, de divisiones inferiores de Argentina. Sí, en el medio de eso me fui a México, estuve a préstamo un año, regreso, después tuve ningunos inconvenientes con mis derechos deportivos, con una falsificación de firma, bajó mi categoría a la hora de competir porque tenía que resolver este trámite que era una situación de derechos deportivos hasta que, bueno, después de seguir compitiendo y de resolver mi tema contractual, pude regresar a primera división en Paraguay. Pasaste por el fútbol mexicano, paraguayo, pero creo yo que te asentaste en el colombiano como tal, ¿no? Llegas al deporte Estolima, primero. Sí, llegué a Tolima en un año donde jugaba Copa Libertadores y nada, nada más de lindo que vengo en equipo a necesitarte para semejante torneo. Bueno, el torneo internacional, como el que vivimos con Cristal, te prepara diferente, te prepara distinto y, bueno, para un futbolista creo que es algo maravilloso. Así es, definitivamente, afrontar una Copa Libertadores creo que es un reto muy importante para un futbolista, al menos sudamericano, ¿no? Porque es la competición más importante de esta región. Participaste en la Copa Libertadores con Tolima, luego pasaste al Atlético Huila, un equipo más modesto de Colombia. Fue anecdótico, sí, fue anecdótico porque después de dos años de estar ahí, en Tolima, me voy para el Huila, que era un equipo que peleaba el descenso y ese año terminamos jugando final del torneo colombiano. Sí, yo era el capitán y, bueno, perdimos la final contra el independiente de Medellín, 3-2 en Atanasio en Medellín. Ese independiente de Medellín jugaba Cuadrado, jugaba Jackson Martínez, había jugadores de mucho nombre que recién comenzaban su carrera también y, bueno, que después fueron figuras en diferentes partes del mundo. ¿Qué tal los jugadores, no? Con Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez, que luego hicieron un nombre en la selección y también en Europa. Tuviste la dicha de marcarlos, incluso ellos. Estuviste a nada de ser campeón en el Atlético Huila, ¿no? Un equipo modesto, como mencioné, pero que hizo historia y fuiste parte de la historia de este club colombiano. Pero después de todo este paso, ¿no? Por Argentina, México, Paraguay, Colombia, llegaste a nuestro amado Sporting Cristal. Ese recordado 2012, siete años largos que no teníamos, no campeonábamos. Desde el 2005 que éramos campeones nacionales y en el 2012 creo que salvó un buen equipo. Casulo, estuvo con Carlos Mariño, tú también estuviste ahí, Junior Ross. ¿Qué recuerdos tienes de ese campeonato hermoso para todos los hinchas de Cristal? Bueno amigos, espero que estén disfrutando de esta gran entrevista con Nicolás Zahir, un tipazo de verdad. Nos cuenta sobre su paso por Sporting Cristal y mucho más. Y este video llega gracias a mis amigos de Meridian Bet, la casa de apuestas que apuesta por ti. Si quieres meterle tus fichitas a los partidos de la Liga 1, el cual ya está acabando, o a partidos internacionales, no dudes en hacerlo en Meridian Bet. Si eres nuevo usuario y te registras con mi código 9851, vas a recibir automáticamente un bono de 200 soles para hacer las jugadas que quieras. Yo que tú aprovecho este regalito. Por ejemplo, este martes se enfrentan el Real Madrid y el Borussia Dortmund en una jornada más de la Champions League. El equipo alemán llega con sed de revancha luego de perder la última final del certamen, mientras que los merengues quieren sumar en su competición favorita. La victoria del Real Madrid paga 1.46, el empate 5.17 y la victoria del Borussia Dortmund 5.97. Cuotas súper interesantes. El link lo dejo en el comentario fijado. Gracias Meridian Bet, la casa de apuestas que apuesta por ti. Y bueno, sigamos disfrutando de esta entrevista. Es difícil hacer un resumen de todos los recuerdos que tengo de ese año. Algo que te puedo decir es que me pasó la semana pasada. Nosotros tenemos todavía un grupo de WhatsApp. Seguimos en contacto con casi todos los chicos de esa camada y de esa época. Y dejó, Cristal dejó la bala muy alta en ese momento. Creo que ese grupo donde iba ganaba, donde iba se hacía respetar. Y ganar un torneo de punta a punta, saltándole 16 puntos al segundo. Haciendo una Copa Libertadores digna. Creo que no sé, me atrevo a decir que no sé si hasta hoy ha aparecido un equipo como ese. Un equipo avasallador, ¿no? A donde iba goleaba. Prácticamente todos los partidos en el Gallardo eran goleadas. Recuerdo en ese año, ¿no? Disfrutamos mucho los hinchas de Sporting Cristal. Ese 2012, como mencionaba, ¿no? Que siete años largos de sequía en el equipo. Equipo grande con siete años sin campeonales es demasiado. Pero llegaste a Sporting Cristal. Recuerdo así como algo anecdótico. Que yo antes, bueno, compraba periódicos deportivos. Y en una parte pequeñita, a la mano derecha de una de las páginas. Salía, pues, Nicolás Zahir. Llega a Sporting Cristal. También Jorge Casulo, uruguayo. Como que no le tomaron mucha atención, ¿no? Estaban en una parte pequeñita. Y al final fueron campeones ustedes. Un equipo de lujo. Globatón, Mariño, Cheput. Incluso también estaba cuando ingresaba. Era un equipazo, la verdad. Sí. Sí, teníamos muchas variantes. Pero esto que mencionaba vos de las goleadas. Nosotros no lo sentíamos así. Y nosotros no mirábamos el número o el resultado. No nos importaba el resultado. Y cuando a uno te importa el resultado, si no te importan otras cosas, la victoria llega muy rápido. No había diferencias entre los chicos que jugaban menos que otros. Nosotros éramos muy competitivos en la semana y eso le traía dificultad al profe Mosquera, pero a la misma vez subía la vara de todo el grupo, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que nos mantuvo siempre allá arriba y que nos hizo notorios a la hora de que terminara el año y de poder ganar de la forma que ganaba. Sí, es un equipo con grandes variantes. Los titulares y los suplentes creo que estaban al mismo nivel. Ávila, Rengifo, Ruz, pero salía Ruz y entraba Leandro Franco, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que tenían grandes recambios. Viene también el profe Mosquera llegando del Sport Huancayo. Hizo un campañón en Sporting Cristal, pero creo que uno de los partidos que más recordamos los hinchas es el 3 a 0 en el Estadio Monumental, justamente Universitario Deportes, precisamente es uno de los goles. ¿Qué recuerdo de ese partido? Porque hay un video que se hizo viral con las palabras de Eric Delgado justo previo, antes de salir en el camerino, donde incluso le dice, el que no, no le mete ganas, yo mismo le meto una cachetada o algo así, dice. Un cachetabón. Sí, Eric hablaba, siempre habló de forma, y lo vivía así, y bueno, lo sentíamos así, era de esa forma. Los clásicos se juegan así, de esa manera. Nosotros veníamos notando en la semana previa que había mucho movimiento, que la energía es otra, y bueno, se dio lo que se dio. Bueno, habíamos vivido un clásico en el Estadio Nacional, ya habíamos tenido la posibilidad de saber lo que era ganarle a la U, pero bueno, ganarle a la U en su casa era otro condimento, mucho más difícil. Y encima, el desafío fue que nosotros esa tarde salimos jugando con una línea de tres, que no lo veníamos haciendo, y creo que fue la sorpresa del partido, por eso se dio como se dio. Línea de tres jugaron ese partido en el Monumental y también en la final en Pusco, me parece, ¿no? Sí, la final en Pusco también jugamos con una línea de tres, también se dio de muy buena manera. Bueno, subimos 20 días a practicar antes de la final, nos dieron los tiempos, nos dieron la posibilidad de poder hacerlo, y bueno, se dio todo como para que nos aquí matemos bien. Así es, ese año espectacular, 2012 salimos campeones, como mencionabas, incluso le sacamos 16 puntos de ventaja al segundo lugar, y bueno, el 2013 también creo que se desarmó un poco el plantel, ya no estuvo delgado, no estuvieron varios jugadores, ese 2013 que creo yo que pudimos ser bicampeones, no se logró, pero incluso recuerdo un partido en la Copa Euroamericana, si no me equivoco, cuando jugamos con el Atlético de Madrid, aquí. Sí, sí, es verdad, es así. Sí, creo que se arrancó un 2013 muy bien, manteniendo la línea y la idea que tenía el club, y creo que pasando mitad de año se tomaron malas decisiones a nivel dirigencial, creo que no fueron atinados con la persona que quisieron llegar al club, en ese momento pero era Claudio Vivas y todo su cuerpo técnico, de malos conceptos, pero algo nuevo para un grupo que ya estaba sólido y se sentía muy bien, pero bueno, se toman esas malas decisiones y bueno, no pudimos ir por el bicampeonato. Recuerdo su 2013, justamente llegó Vivas, si no me equivoco, tu último partido con Cristal fue ese año en el Gallardo contra Alianza, le ganamos como ven del Chasqui Álvarez, me parece. Le ganamos 1 a 0 Alianza en casa, sí, recuerdo que se venía hablando muchísimo del plantel, del recorte, de cambios, como te digo, cuando se empiezan a tomar malas decisiones con un técnico interino que no tenía intenciones de quedarse, sino de venir a notar, a que se note su trabajo y nada más, no tenía otra intención, entonces todo quedaba quedaba en débil, muy débil, y nosotros veníamos de ganar un campeonato, de jugar Copa Libertadores y hacer un muy buen papel y queríamos más. El técnico que llegó nunca lo entendió, nunca se pudo aclimatar a lo que era ese grupo, nunca estuvo a la altura del equipo y del club y bueno, y se dio lo que se dio y bueno, después se vinieron muchísimos cambios. Esos 2013, a pesar de todo, ¿qué te llevas? Porque recuerdo que, como te mencioné también hace unos minutos, los enfrentamos el Atlético de Madrid en el Nacional, que venía con Diego Costa, que venía con Coque, con Saúl, incluso con Felipe Luis también. Me quedó hasta después del partido de la Euroamericana, que fue una experiencia hermosa, después empezaron esos cambios y entra un sinsabor, como que no es lo mismo. Fue una lástima, porque si bien había jugadores que no se podían sostener por el por el gran 2012 que hicieron y eran muy jóvenes y necesitaban irse porque necesitaban seguir creciendo, el equipo seguía solido. Lamentablemente se decidió mal, se terminó por ahí un 2013 malo para distar porque era buscar el bicampeonato y no se pudo lograr, pero no se necesitaban tantos cambios. Así, 2013 que tuvo altibajos, incluso goleamos a la U 4 a 0 en el Estadio Nacional, también recuerdo eso, un partidazo de Loba, metió un golazo, Rengif o Ávila también en ese momento. Y ya que hablamos de universitario y deportes, justo a la fecha de esta grabación, estamos a días de un partido importantísimo para Cristal. Cristal enfrenta a la U en condición de local en el Nacional, va a ser un partidazo, creo que si Cristal le gana a la U, está ahí nada más a palmo a palmo para luchar con el clausura. Está siguiendo a Cristal, de repente, ¿cuál es tu score si te animas a dar? Bueno, siempre lo sigo, sí, claro que estoy siempre pendiente, hace unos días hablé por el cumpleaños de Loba, estoy en contacto y sigo el torneo. Como te dije en la nota, clásico es clásico, es un partido distinto, diferente a todos y más en la instancia que están los dos, creo que va a ser muy atractivo para la gente y ojalá que sea lo mejor para Cristal. Totalmente, Nicolás, luego de que ya dejaste Crisal, bueno, pasaste por muchos equipos, evidentemente ya te retiraste del fútbol, pero sigues ligado al fútbol actualmente, ¿qué le dirías al hincha de esporte en Crisal y quieres saber de ti hoy en día? ¿Sigues dirigiendo? Eres entrenador me parece en las inferiores de estudiantes? Hoy estoy dentro de la estructura de estudiantes de La Plata, soy entrenador de fútbol, director técnico de la estructura, tengo mucho anexo con Perú, hace poquito estamos programando un viaje para ir a hacer unas captaciones allá y para ir a visitar a la filial de estudiantes de La Plata en Perú, recibimos muchos chicos de Perú que vienen a hacer pasantías y vienen a saber un poco cómo es la formación dentro del club y bueno, la verdad estoy muy contento, muy contento en mi nueva etapa, es mucho trabajo, son muchos chicos los que se reciben día a día, y bueno, poder darle a todos estos chicos lo que uno aprendió en todas sus carreras es algo maravilloso. Así es, estoy seguro de que grandes jugadores van a formar, están formando en esta filial de estudiantes en Lima, ¿te gustaría a futuro tal vez dirigir a Fuerte en Cristal? ¿Quién sabe? Claro que me encantaría. Remover un montón de cosas hace poco en la despedida de Loba ver el club como preció y poder a futuro dirigirlo sería un sueño. esa despedida también estuvimos ahí, estuve presente con unos amigos en esa despedida de Lovatón, el grande, el Capi, el Capi número 27, eterno, le extrañamos, extrañamos a los jugadores como Loba, como Cazulo, como todo también en la defensa, pero los que están ahora actualmente creo que también están aportando muy bien en el equipo, justo hace unos días estuve con los jugadores, algunos de ellos estuvieron firmando autógrafos, me firmaron una camiseta que está por allá, todos los jugadores, yo tú, Yoshi, me tomé una foto de Ben Kogin, súper, súper amables, y ya para cerrar, Nicolás, unas palabras que le dirías a los hinchas de Cristal que te están oyendo, que los amo con todo mi corazón, que siempre los recuerdo, que siempre están presentes por redes sociales y que espero que pronto nos podamos ver. Muchas gracias, Nicolás, estoy seguro que si vienes a Perú, muchos te vamos a recordar, tú nos avisas, de repente caemos ahí con varios hinchas a darte regalos o no sé, porque somos muy agradecidos por tu paso aquí en Sporting Cristal, eres uno de los campeones del 2012 en equipazo, creo que a título personal creo que es el mejor equipo de Sporting Cristal que he visto y de verdad estoy muy agradecido que haya aceptado la invitación, tengo pendientes a algunos jugadores más de esa campaña también que me han aceptado la invitación, no voy a decir todavía, no quiero espoiler a la gente, pero hay tres o cuatro jugadores de esa campaña que han aceptado la invitación también para futuras entrevistas en el canal. Bueno, ojalá que se te dé, muchas gracias por la invitación, por acorrerte de mí y bueno, como siempre agradecido, es hermoso poder compartir un rato con gente de Cristal, con gente como ustedes y se siente más cerca, así que gracias. Muchas gracias, Nicolás, ¿te animas a decir un Fuerza Cristal? Ah, Fuerza Cristal. Toda la vida, toda la vida, Nicolás, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo, creo que muchos de los hinchas te recordamos con mucho cariño y siempre serás bienvenido en nuestra casa. Un abrazo grande, que estén bien. Y no quería terminar este video sin antes enviar saludos a algunos suscriptores que estuvieron comentando en los últimos clips, por ejemplo, tenemos a Jesús Pérez, a Filber Guamantineo, a Rodrigo10987, a Brocador92, a Mauricio Ponce y también para Héctor Capa Cachuco. Si quieres que salga tu saludo en el siguiente video, comenta en la cajita de la parte inferior y te estaremos leyendo. Un abrazo de gol para todos, chao chao, nos vemos.